A esta hora establecemos un nuevo contacto con nuestra compañera Graia Cacela, ella continúa en la sede de la Cancillería Venezolana. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora en efecto Marilyn cuando son las 12 y 26 minutos de la tarde. Tienen ustedes la imagen del Ministro para Relaciones Exteriores Jorge Arreaz y Canciller de la República Bolivariana de Venezuela tras esa victoria diplomática que ha obtenido nuestro país en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. De inmediato vamos a escuchar al Canciller Jorge Arreaza. Buenas tardes. Hoy venimos a informar y a celebrar una nueva victoria de la diplomacia bolivariana de paz. Más que brisas bolivarianas, hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas se sintieron vientos de la diplomacia bolivariana de paz. Estamos nosotros ante una victoria que habrá que mesurar, que medir en el transcurso de los próximos días, pero que hoy nos atrevemos a calificar de histórica. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una campaña feroz, brutal, de Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, nos referimos siempre, y sus países o gobiernos satélites y subordinados. Pero es que además, no solo fueron las cancillerías de esos países activados, sino que se les sumó ese brazo que tiene también el imperialismo, que llaman organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Todas, con las excepciones de las sinceras organizaciones que sí creen en ello, pero todas aquellas que han hecho apología y defensa de los Estados Unidos y su política, se activaron. En la misma línea, con el mismo guión, con la misma estrategia en redes sociales, con la misma estrategia en las declaraciones, para impedir que Venezuela fuese elegida hoy por los gobiernos, los estados miembros de las Naciones Unidas. Pero además que es absolutamente paradójico, que precisamente el gobierno de Estados Unidos, la élite que gobierna de Estados Unidos, la élite que bombardea países y pueblos, la élite que es la única que se ha atrevido a utilizar armas nucleares, armas atómicas, contra pueblos, Hiroshima, Nagasaki, la que invade por recursos naturales, la que lanza bombardeos supuestamente quirúrgicos sobre hospitales, sobre celebraciones, sobre mercados en el Medio Oriente. Estados Unidos, el país que le ha impuesto a Venezuela un bloqueo que se traduce en la violación de los derechos humanos de los 30 millones de venezolanas y venezolanos, que tiene casi 60 años de bloqueo contra la República de Cuba y el pueblo cubano, y que son decenas de los países que le imponen eso que ellos llaman sanciones. Pero es que Estados Unidos no tiene ni moral ni autoridad para hablar de sanciones ni para bloquear. Estados Unidos incluso ha llegado al colmo del desprecio al multilateralismo, que se retiró del Consejo de Derechos Humanos, que se retiró del Tratado de París para garantizar que podamos contener el cambio climático, que se retiró de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Estados Unidos, que desprecia a las Naciones Unidas y que no es miembro del Consejo de Estados Unidos de Derechos Humanos, que se retiró el año pasado, hizo una feroz campaña. Pronto vamos a nosotros a presentar con el viceministro William Castillo la cantidad de mensajes, declaraciones, de tweets. Venezuela hizo su campaña con absoluto respeto y apego a esta carta, la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros no atacamos a nadie. Nosotros no hicimos una estrategia para perjudicar a ningún candidato. Por el contrario, nosotros hicimos propuestas. Y en ese sentido, queremos también enviarle un mensaje a aquellos países de América Latina y de América, porque Canadá se suma, eso que han dado por llamar el Grupo de Lima. Ese grupo cartelizado contra Venezuela, que por instrucciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, registra, postula a Costa Rica, hace unos 20 días para impedir que Venezuela fuese elegida el día de hoy. La diplomacia no se hace, cuando es fidedigna, cuando es honesta, cuando es democrática, no se hace en contra de, para impedir qué, para agredir a otro país soberano o negarle su derecho. La diplomacia multilateral se hace con propuestas, se hace para aportar, se hace para construir en colectivo, precisamente el multilateralismo es eso, la toma de decisiones colectivas. Una lástima que la diplomacia costarricense haya incurrido en este error histórico también. Que el propio presidente de ese país, cuando anunció la candidatura a Costa Rica, no haya dicho, Costa Rica tiene una propuesta para el Consejo de Derechos Humanos, para proteger a los más vulnerables en el mundo, para impedir que se violen derechos humanos, ¿no? Él incluso lo tuiteó y está allí. Él postuló a Costa Rica para impedir que Venezuela ingresara al Consejo de Derechos Humanos. Ahí están los resultados. Cuando la diplomacia se hace con bajas intenciones y con una agenda paralela, ahí están los resultados. Nosotros, además, tenemos un programa serio y riguroso en materia de aportes al sistema multilateral de derechos humanos de Naciones Unidas. En el Consejo de Derechos Humanos, incluso con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, que hemos firmado un compromiso y estamos trabajando, su equipo está aquí en Venezuela, pero además, para evitar que haya mayores violaciones, para evitar que sigan bloqueando países, imponiendo sanciones, bombardeando países, para evitar que se violen los derechos humanos por la desigualdad económica en el mundo, porque el sistema capitalista que nos han impuesto se fundamenta en el hambre y la necesidad de la mayoría para que una minoría muy reducida pueda vivir en la prosperidad y en la abundancia material. Allí estará Venezuela presente durante los próximos tres años, 2020, 2021 y 2022, en el Consejo de Derechos Humanos como uno de sus miembros plenos, uno de los miembros plenos, 47 que son del Consejo de Derechos Humanos, que como ustedes saben, sesiona en Ginebra, en Suiza. Tenemos que agradecer, agradecerle a los gobiernos, por supuesto, de los estados que votaron a favor de Venezuela, pero más allá incluso, a todas Naciones Unidas y al multilateralismo, al presidente de la Asamblea General, el señor Bande, y a todos los que participaron en esta hermosa victoria. Por supuesto, felicitar a los otros países que fueron elegidos el día de hoy también, por África, por Europa Oriental, por Europa Occidental, por Asia Pacífico y por América. Ahí también tenemos que darle las gracias al Movimiento de Países No Alineados por haber apoyado las candidaturas de sus estados miembros, entre ellos, las de la República Bolivariana de Venezuela. Está presente, está fuerte, vibra el Movimiento de Países No Alineados con sus 10 principios de Bandún, que son el desarrollo de los 10, o de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Aquí está la Declaración Universal de Derechos Humanos que vamos nosotros también a honrar después de más de siete décadas de su aprobación, vamos a honrar en el Consejo de Derechos Humanos. Quiero agradecerle a nuestros equipos, nuestros equipos de trabajo, aquí en la Cancillería, en Nueva York, el embajador Samuel Moncada y todo el equipo de mujeres y hombres que hicieron un gran trabajo allá. Quiero agradecerle también a los equipos en Cancillería que están los viceministros presentes, he de resaltar que un grupo de ellos, al menos tres, iban a viajar a Nueva York a ejercer el derecho de participar en la campaña positiva y propositiva de Venezuela en las últimas semanas, en los últimos días. Y solicitamos la visa a los Estados Unidos, que es el país anfitrión. Lamentablemente, la sede principal de Naciones Unidas está en territorio estadounidense. Y lo hicimos como lo hemos hecho a lo largo de los últimos meses a través de República Dominicana. Pues los Estados Unidos, después que se enviaron los documentos, se llenaron las planillas, se enviaron los pasaportes, para evitar que ellos estuviesen allí y que pudiésemos incluso hacer un trabajo aún mejor y un resultado aún mejor al que obtuvimos hoy, nos mandaron a decir, no, ya no es por República Dominicana, es por otra capital de América Latina, donde ustedes ni siquiera tienen representación diplomática. Estados Unidos, obstaculizando la diplomacia bolivariana de paz. Pero ahí tiene el resultado, también, Estados Unidos y el Departamento de Estado. Sirvan estos hechos como lecciones para la soberbia y la arrogancia del unilateralismo. El multilateralismo le ha dado una gran respuesta. Por supuesto, darle gracias al presidente Nicolás Maduro, que apostó por este equipo, que apostó por la Venezuela, que aporta en el sistema multilateral y que apostó por los países del sur, que ha sido sometido a las peores presiones y campañas. Ahí están algunos titulares, dicen, Maduro entra en el Consejo de Derechos Humanos. Sí, entró Maduro, es verdad. Y con Maduro entró Venezuela. Entraron los 30 millones de venezolanos al Consejo de Derechos Humanos. Gracias, presidente Nicolás Maduro, por la confianza también. Este es el siglo, como decía el comandante Chávez, el siglo XXI, tiene que ser el siglo de los pueblos. Y ese siglo de los pueblos se fundamenta en el multilateralismo, se fundamenta en el mundo multipolar, multicéntrico. No pudieron imponer desde la dictadura unilateral de Estados Unidos. Miren, ayer nos mandaban mensajes de algunas cancillerías de Asia y de África, de correos electrónicos que les mandaban desesperados desde el Departamento de Estado, de altos funcionarios del Departamento de Estado, a las cancillerías de esos países para extorsionarlos, para pedirles que no votaran por Venezuela el día de hoy. Y ahí está el resultado. Nosotros creemos firmemente en la humanidad y en las instituciones que la humanidad se ha dado. Creemos en el sistema multilateral, en la Carta de Naciones Unidas y en la defensa real de los derechos humanos, en su protección y en su garantía en todos los ámbitos. Mucho tenemos que aportar y estamos realmente orgullosos de que la República Bolivariana de Venezuela ingrese una vez más, por tercera vez, al Consejo de Derechos Humanos años 2020, 2021 y 2022. Muchas gracias. Buenas tardes. Si tenían ustedes allí las declaraciones del Ministro del Pueblo Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en esta victoria de la diplomacia de paz en nuestro país, justamente al ingresar Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas como miembro pleno durante tres años. Justamente lo mencionaba Jorge Arreaza, el siglo XXI es el de los pueblos libres y soberanos de un mundo multicéntrico, además agradecía esta victoria que ha obtenido también el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro y los 30 millones de venezolanos. Continuará justamente las autoridades venezolanas alzando la voz a favor de la paz, de la autodeterminación de los pueblos del mundo y también rechazando la hegemonía desde el gobierno estadounidense. Con la información que manejamos a esta hora desde la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre, con esta victoria diplomática, vamos a devolver el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante. Gracias.